Sí, nosotros seguimos trabajando, nunca hay que perder el diálogo, yo eso es lo que conversamos esta mañana con el Intendente, yo siempre creo que en la mesa de diálogo uno sigue conversando ciertos, a lo mejor, rumores que por ahí hacen que se acreciente más esto, como él lo comentaba, que a veces eso hace que se genere un conflicto que a lo mejor no es lo ideal y lo lógico para todos los justicialistas, siempre tienen que salir contenidos, siempre el partido dice que el que acompaña pierde. No ha sido una fórmula todavía, era una propuesta y no hemos perdido, solamente se ha tomado una de las propuestas porque decía que era la que mayor medía. Y bueno, uno la acepta, pero seguimos caminando en este partido, yo siempre he dicho que no voy a salirme del partido justicialista que a mí me ha visto nacer y voy a morir en mi partido. Y la gente acompañando como siempre, y usted también, una de las pocas precandidatas que ahora acompañó también, ¿no? Sí, bueno, yo fui invitada y bueno, dije a mi gente que nos constituyéramos acá en la Junta Departamental, teníamos que escuchar a nuestro presidente de la Junta, y bueno, y ver también de la unidad que debe haber entre todos, así que por eso apostamos a estar presente en esta noche, más allá de, bueno, quien no está sabrá por qué, no sabemos si fueron invitados, si no fueron invitados, si conocieron que hoy se reunía la Junta, bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar y de saber que vamos a seguir adelante y acompañando la fórmula que ha sido electa, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos que estar como compañeros peronistas, tenemos que seguir avanzando y que no pierda el partido justicialista en el departamento de Causet. Se pone a disposición completamente para trabajar por el proyecto, para que continúe este proyecto. Por supuesto que es así, ¿no? Los verdaderos peronistas tienen que seguir acompañando. Bien, y en el ámbito de la municipalidad, ¿también continúa en su función de secretaria? Sí, nosotros todavía continuamos allí, así que nadie ha dicho de que no esté, así que bueno, seguimos allí en la tarea normal. Bien, nos parece importante, bueno, aclarar tantos rumores, tantas cosas que se dijeron por ahí, muchas vemos ahora que son falsas, bueno, queríamos dialogar con usted por ese tema. Sí, yo me quedo tranquila, ¿no? Y el agradecimiento al intendente que sigue todavía también apostando a la unidad y a la unidad de distintos criterios que se pueden llegar a suceder, porque así es los ámbitos de los partidos políticos. No hay un solo, a veces, eje, hay distintos ejes acompañando a un conductor. Le sucede a nuestro presidente de la Junta Provincial y le sucede a nuestra presidenta de los argentinos. Hay distintos núcleos que se unen en un conductor. Y eso es lo que ha sucedido en esta vez. A veces los compañeros no lo saben entender algunos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una sola conducción. Pero en las uniones es donde se hace fuerte el partido justicialista. Por eso se logra un frente también. Porque antes, cuando yo era más joven, el partido, a lo mejor era partido justicialista. Íbamos a las elecciones como partido justicialista. Hoy se conformó un frente. En ese frente hay distintas uniones. Y eso es lo que tenemos que entender. Que van a suceder distintos enlaces de distintos conductores. Más chicos, pero que se unen al conductor mayor y líder. Que es lo que hay que entender como compañeros. Como indica la doctrina, no hay que enojarse, siempre hay que acompañar. Hay que acompañarse y hay que respetarse como compañeros. Que es lo importante. Yo siempre eso es lo que les mantuve a quienes a mí me acompañan. El respeto sobre todas las cosas. No violencia, no nada de eso por el estilo. Porque no es lo conveniente. Nosotros somos compañeros y no tenemos por qué estarnos diciendo cosas ni nada por el estilo. Para poder conservar eso que siempre se debe conservar. La unidad. Gracias. Gracias a ustedes.